Lujo Yeah, yeah, yeah Chivo Muy bien Visuales, te veo ahí grande El hombre que no habla, Mati, te reagradezco Soné Están listos Lujo Tiempo Tiempo Ey, ey, manos en el aire 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 Ok, ok, ok Me toca en la primera Con este payaso Pon en poder quiero todo arriba Los brazos ¿Sabes por qué me haces arrancar primero? Porque el padre siempre tiene que dar Los primeros pasos Porque me puede seguir Ey, ey En serio lo mato porque es un pecho frío Ey, ey Él no es desafío Llegaste a la Red Bull Sueño cumplido Pero te tocó conmigo Ey, ey, ey No me barresco en un segundo Yo no quiero conquistar el mundo Porque los dejo a todos careta Con 40 segundos conquisto todo el planeta Ey, ey, ey Improvisación pura Ey, ey Esto descalcará y mata a este cara dura Ey, ey En serio bro Se te mojó la bombacha Un pisotón pa' matar la cucaracha Tiempo Tiempo Ruido, 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 ruido ¿Está listo? Chips, chips Dj Tiempo 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 ¿Qué quieres que te mate? Vive contra mí Tiempo 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 lo del fondo y si estás en el medio y corriente por un lado no es muy difícil estás por acá o por acá y estoy en el medio y corriendo por un lado a ver este lado y lo del fondo no grita nada no hay regalo para ustedes está gritando iluminame acá un poquito ahí lo voy a ver a todos filmame a esta gente que está acá el jurado está listo, se salvaron ahora van a ver a la cuenta de 3 2 1 Lujo un fuerte aplauso por Abuni fuerte aplauso con el cero está en la casa hermano Abuni muchas gracias